Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana no irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Y aunque trates de olvidarme para ser feliz con otro No podrás, pues conmigo conociste el amor Y lo conociste bien chiquitita Y puro cierreño mexiquense Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás, no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sin el amor Sin el amor Sin el amor Ya se va a realizar aquel sueño de amor Que más anhelabas Que más anhelabas Y yo Me voy a quedar Me voy a quedar Muy triste ya Pues te alejarás Sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a estar Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perder Pero un día ganaré Esperaré Esperaré Con calma Y puro cierreño Mexiquense Oiga Música 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 Yo sé Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar Voy a pintar mi raya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perder Pero un día ganaré Te esperaré Te esperaré Con calma Hazme el último respirar De mi vida Te esperaré Te esperaré Música Y que suene bonito Compa Abel Navarrete Porque somos sospechosos récords Pa' cantarles no más Y ahí le va Arquitoño Rogel Y estas son de las que le gusta escuchar En una truquita vieja Lo miré cuando empezaba Tenía dos o tres vaquitas Y unas tierritas sembraba A puro maíz y frijol Así se la navegaba Salí a trabajar temprano Volví al anochecer Unas veces a caballo Otras veces se iba a pie Muy pobre vivía en su rancho Con sus hijos y mujeres Pero el destino te ofrece A veces alternativas Y el cómpita de repente Te dio un cambiazo la vida Porque ahora tiene dinero Hasta paventar pa' arriba Y así es la vida parientes Hay que empezar desde abajo Y saber valorar Y puro cierreño mexiquense Oiga Hoy no ven en un atajo Su mujer trae un trescientos Sus hijos no andan descalzos También trae su carro nuevo Canta el cierreño en su rancho No más por cualquier pretexto Ya le ha caído Ya le ha caído el gobierno Haciendo investigaciones Pero el cómpita sereno Le responde a los señores Es derecho lo que tengo Me ha costado Me ha costado mis sudores Así es la vida señores La suerte siempre es pareja Cuando persevera el hombre Siempre cumplirá sus metas Y al compa por sus acciones Lo admiran y lo respetan Pa' cantar este corrido Voy a ponerme el sombrero Para contarle la historia De un besalero ranchero Él soñaba desde niño Ser el mejor ganadero Honrado y trabajador Desde una muy corta edad Se levantaba temprano A las vacas ordeñar Así ayudaba a sus padres Con las tareas del hogar Mostrando su inteligencia Con gran valor y respeto A la ciudad de Toluca Se fue por muy poco tiempo Para cumplir su gran sueño Y se graduó de arquitecto Y se graduó de arquitecto La pobreza en el país A muchos nos ha afectado Él se fue a Estados Unidos Y con su esposa a su lado Y al regresar a su tierra Él seguiría desempleado Y un saludo muy especial Para la empresa Fase Cero Y ganadera Dubinets Bill Master Y como dice el arquitecto Hay que llegar a ser un chingón Pero sin chingarse a nadie Y puro cierreño mexiquense Oiga Sin importar los problemas Él nunca supo rajarse Él ver crecer a sus hijos Era lo más importante Con la ayuda de su esposa Logra salir adelante Dios se aprieta y norca Eso ya está comprobado Al restaurar dos iglesias Con trabajo regalado No sabía que su destino Ya le tenían preparado Lo que se siembra cosechas Si lo haces de buena fe Cumpliendo un sueño más Que hoy se mira florecer Orgulloso de su rancho Ganadera Lubime Una excelente persona Eso firman sus amigos Siempre ayuda al que no tienen Y no anda de presumido Su nombre es Toño Rogel Por el aquí conocido Pasaron los años Si yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo no helaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Y que estás con otro Me hace sufrir Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la calma La siento perdida No puedo dejarte Es fruta prohibida Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la calma La siento perdida No puedo negarte Eres fruta prohibida Y aunque seas fruta Prohibida Mi amor Así seguiremos Y puro Cierreño Mexiquense Oiga Amor Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Y en que estás con otro Me hace sufrir Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la calma La siento perdida No puedo negarte Eres fruta prohibida Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la calma La siento perdida No puedo negar No puedo negar Que eres fruta Prohibida En el mundo repito Encerrado en mi habitación, escribiendo esta canción Para sacar de mi corazón, dolido Llevo noches sin poder dormir, pensando en qué voy a decir Por si acaso quieres tú seguir Conmigo Porque con cada discusión Haces daño a mi corazón Que se encuentra lleno de amor Lo siento ya no puedo más Lo nuestro debe terminar Para que puedas continuar Deseo que te vaya bien Aunque conmigo ya no estés Y que no hagan lo que hiciste tú Conmigo Y de verdad que deseo que te vaya bien Y que no hagan lo que tú hiciste conmigo Y puro cierreño mexiquén Porque con cada discusión Haces daño a mi corazón Que se encuentra lleno de amor Lo siento ya no puedo más Lo nuestro debe terminar Lo nuestro debe terminar Para que puedas continuar Deseo que te vaya bien Aunque con cada discusión Aunque conmigo ya no estés Y que no hagan lo que hiciste tú Conmigo Lo nuestro debe terminar Y que no hagan lo que hiciste tú Y que no hagan lo que hiciste tú Todo empezó en Obregón Una bazuca Una bazuca tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Y no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traeban calibre cincuenta Y también lanzagranadas Bazuca y cuernos de chivo Venían en trocas lindadas Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un reten Al entrar a Navojoa Ahí parecía un infierno Pelearon más de una hora Estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Y un saludo muy especial Para mi gran amigo Chente Saldaña Desde Tejupilco Hasta Ciudad Mesa Allá para todos los coyotes Y puro cierreño mexicanos Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del gene Otros dicen que es del chapo Se baja al suelo y no topa Pues son gente de alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puerta de tierra caliente Es donde nació el amigo Tierra de gallos jugados Que se rifan desde niños Cristian Morales Su nombre es de Merote Jupilco Abandonó los estudios Y empezó a trabajar Se le miraba el dinero Y lujo se empezó a dar Lo levantó la marina Y no se supo rajar Les demostró su valor Y a pesar de la tortura El cristiano se arrancaba Porque la tenía segura Si a mí me dicen el poni Pero solo de estatura Y un saludo muy especial Para Pancho Y Eric Morales Y puro Sierraño Mexiquencio ya Paseando con bellas damas Y también con sus amigos En un Honda color verde Ahí lo miraba tranquilo Lo acompañaba Lalito Y el famoso cangrejito Para poder superarse Decidió cruzar la línea Logro llegar Logro llegar hasta Texas Con una meta en la mira Portar un carro del año Con un sombrero de astilla Ya me voy Y no me despido Porque los mira al ratito Quiero mandar un saludo A quien compuso el corrido Y a la familia Morales Están allá en Tejupilco Con ritmo y sabor El cierreño Mexiquencio ya La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer tócale las piernas La guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas La guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas ¡Ay, qué sabor! Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas Con ritmo y sabor para todas las guachas del municipio de Nudianos De Jutilco, Amatepec, Sacazonapa, Temazcal de Pec, San Pedro de Mayar Y todo el sur del Estado de México ¡Ay, ay, ay, rico! La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas Y a mí le compita Manuel García Báilenla, bailenla, bailenla Por eso tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también La guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas Y nos vamos derechito, hasta la Unión Americana, ahora paisanos, allá nos vemos Ahora compa Abel Navarrete, véngase para acá Vamos a cantarnos una canción de las suyas, pero con el cierreño mexiquense oiga No la echamos, pero que nos acompañe el compa mundo ¡Arranquese vale! Y ahí le va para todas las ingratas, que dejamos en el pasado Y aún así nos siguen recordando, ¿o no compa Abel? Seguro que sí, la pura verdad compa Abel Su ata vieja despechada, ahora que me estás chingando Si tú misma me obligaste, a surtir otros mandados La cama que abandonaste, otra morra la está usando Vieras como las menea, yo nomás las voy toreando Pone sus ojos en blanco, y se la pasa gritando Me cae que hasta pareciera, que de amor la estoy matando Se me hace que se te antoja Y otra vez te andé montando Porque los patos que tienes, me asombra me andan llegando Pues en cuestión de placeres, me la vienen persinando Y es mi compa Abel Navarrete, el auténtico sospechoso Y puro cierreño mexiquense, pa' cantarles nomás Ruegas que yo te perdoné Por las cosas que tú hacías Hasta olvidaste mi nombre, cuando a ganas te ponían Y hoy que probaste lo ajeno, sabes que es mejor la mía Como ya no te hago caso, tú te pones a insultarme Quieres llamar la atención, hasta con mis amistades Contando todas las cosas, en nuestras intimidades Se me hace que se te antoja Que otra vez te andé montando Porque los patos que tienes, me asombra me andan llegando Pues en cuestión de placeres, me la vienen persinando Y vámonos para Tejupilco, profe poli, pero con el cierreño mexiquense Andaba por Tejupilco, en busca de una pollita Que retras son las guachas, de veras que son bonitas Yo no pensaba quedarme, me encontré una chaparrita Me dijo de dónde vienes, y hasta paró la trompita Tan luego que nos tratamos, supone mis intenciones Sus ojitos pispiretos, motivaron mis canciones Le canté María Bonita, y le regalé unas flores Le canté María Bonita, y también el mil amores En el caripeo del pueblo, me cautivó su belleza El rancho La Candelaria, quince corazos presenta Muy asustada en los rincos, se me acercó muy coqueta Y me dijo en el oído, que sabe que estoy de fiesta Toda la noche bailamos, en Tejupilco de Hidalgo Yo que iba de pasadeta, venía a dejar un encargo No más que escuche la banda, tocar un buen zapateado Este domingo señores, se ha de quedar en mis brazos Oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Por el lado de mi padre Corre sangre michoacana Por el lado de mi madre Calicien se me acompaña Y a mis tres reinas queridas Que las llevo en el alma Y un saludo Para TH Promotion Y puro cierreño mexicancio Oiga A lo que fueran topaba Y nunca se les rajaba En la cintura fajada Siempre traía un escuadra En el pecho un zancuditas Y en la mano uno de marihuana Un cuatro fue necesario Para la vida quitarme No se me agüiten carnales Así matan los cobardes Pues aquel que me temía De frente no pudo entrarme Al amigo di la mano Y al enemigo ni cuento El treinta y uno de agosto Les queda un gran recuerdo Destapando una de Remi Y escuchando el austero Recordamos al Beretta Y aunque a algunos les arde Sigue presente pa' todos Amigos y familiares Ella a sus veintiséis años Se fue al lado de su padre ¡Suscríbete! 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 Si te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste esa medida Y este cruel despecho Que no he de borrar Aún después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe Cuando te podré olvidar Muy ilusionado Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Y nomás eso querías Chiquitita Y puro cierreño Mexiquense Oiga Solo sufrimiento Diste esa Mi vida Y este cruel despecho Que no he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y no sé Hasta cuándo Te podré olvidar Muy ilusionado Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Y yo por confiado